Es todo, es un grupo de agua, cielos, aires, gases, aromas, arena, amor, a la creación, un sueño. Dentro de la realidad, un Eden de todo el mundo, un regalo, una maravilla, un mogo de San Pablo, va a ir a Brasil. Yo amo morro. I love morro. Gracias. 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 Gracias.